El legislador Luis Almeida en el derecho a la réplica. En estos momentos hace el uso de la palabra la legisladora Mireia Pazmiño, representante por la provincia de Bolívar, en lo que va de este proyecto de reformas al Código de la Democracia. Gracias, compañera Patricia Sánchez. Y de todo lo que se habla aquí, es lastimoso cómo, qué podría decir, cómo ladran aquí en la Asamblea Nacional. Pero sí, aquí nos vienen a decir que nos quieren dar clases, que nos quieren dar clases de cómo se interpreta o qué es lo que dice la Constitución. Compañeros legisladores, nosotros hicimos nuestro trabajo como asambleístas, seguimos un proceso de control político y de fiscalización a cuatro consejeros que claramente teníamos las pruebas que estaban actuando bajo las direcciones del presidente de la República, de Guillermo Lazo. Y eso lo dice la Constitución y eso está estipulado en la Constitución. Nos vienen a decir que nosotros desconocemos la ley, desconocemos la Constitución. Cuando fue el propio asambleísta Ricardo Banegas, en compañía de todos los asambleístas que quisieran socapar sus sinvergüencerías, que dijo que los plazos del juicio en la Comisión de Fiscalización habían precluido. Él no estaba defendiendo al juicio político contra los siete consejeros, solo lo puso para luego chantajear y sacar provecho de ese juicio político, compañeros. Eso hay que decirlo aquí, en esta Asamblea Nacional, cómo son las cosas. Y luego, en complot con el presidente de esa comisión, dijo que precluyeron los plazos y no pasa nada y el juicio ahí quedaba. Pero hay una ley, hay la ley orgánica de la función legislativa que nos permitió salvar ese juicio político. Compañero legislador, nos permitió salvar el juicio político. Y luego, ¿qué dijeron? Expulsada a Miraya Pazmiño de la bancada de Pachacuti. Eso no está en la ley, no está en la ley de la función, de la ley orgánica de la función legislativa. Sigo siendo Pachacuti. Fui elegida por el movimiento plurinacional Pachacuti de mi provincia y tengo el respaldo de mi provincia. Y también tengo el respaldo de la Conaye, compañera. Y compañeros, compañeros legisladores, qué feo, qué feo ver cómo se tiene aquí violencia política de las propias compañeras legisladoras. Y estamos hablando y debatiendo un código a la democracia. También ahí deberíamos nosotros, las mujeres, reclamar que nos protejan de tanta violencia que incluso de las propias mujeres compañeras legisladoras sufrimos aquí en este Pleno de la Asamblea Nacional. Compañeros y compañeros legisladores, yo les exhorto a todos ustedes dejar el odio a un lado, no votar con la cabeza llena de odio y de venganza, votar por las necesidades de quienes nos eligieron para estar en este Pleno de la Asamblea Nacional. Tampoco utilizar los juicios políticos para llegar a acuerdos y pedir puestos y pedir direcciones y notarías. Eso es lo que hacen muchos de los compañeros legisladores. ¿Sí? Eso hacen muchos de los compañeros legisladores. Compañeros legisladores, compañeras, muchas gracias y tomemos mucha conciencia para que estamos aquí en este Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleista Stalin, vaya así de la palabra.